¡Se están buscando, marcador! Me dicen el matador, las cien barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás matador? Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, espero mi final La cana te busca matador La cana te tiene matador ¡Hey! 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 Matador, matador, no te vayas, matador, matador. Viento de libertad, sangre combativa, en los bolsillos del pueblo la vieja herida. De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas, que el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial. Mira hermano en que terminaste, por pelear por un mundo mejor. Que suenan, son malas, me alcanzan, me atrapan, resiste, Víctor jala, no calla. Matador, 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 te están muriendo, matador, matador, te están matando, matador. Matador, matador, valiente matador. Matador, matador. Matador, matador. Matador, matador. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, ¿a dónde vas matador, matador? Oh yeah, matador, matador Hey, hey Hey, hey Viento de libertad, sangre combativa En los posillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas y el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Pa, 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 pa Alman, resiste, Víctor jala, no calla Matador, matador, matador te están buscando Matador, matador, matador te están matando Matador, 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 valiente matador Matador, 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 matador Matador, 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 matador Matador, 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 matador 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 Matador, matador ¡Oh, yeah! ¡Macador! ¡Macador! ¡Hey! 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 Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo, la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial ¡Papá! 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 Mira hermano en que terminaste por pelear por un mundo mejor ¿Qué suenan? Son balas Me alcanzan Me atrapan Me atrapan Resiste Víctor jala No calla Matador 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 Te están buscando Matador Matador Te están matando Matador ¡Oh, yeah! Matador 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!